Hola, Tauro. Hoy es martes 21 de agosto de 2018 y surgen sorpresas dentro de tu realidad amorosa. Una estrella nueva aparece en tu vida y es muy probable que a partir de hoy estés iniciando un nuevo romance si en el presente te encuentras soltero o soltera. La vida te sonríe, aunque quizás todavía no lo aprecies, pero debes aprovechar este influjo para cristalizar bien tus sueños. Durante estos próximos días y cuando comiencen las etapas posteriores al finalizar este mes, sentirás, sobre todo, que serás testigo de una transformación total dentro de tu vida que te ayudará en tus relaciones sociales y laborales, así como en el plano emocional. Aunque todavía falten bastantes días para finalizar el mes, debes irte preparando a conciencia desde ahora. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un muy buen ciclo planetario y en un franco proceso de restablecimiento total. Los aspectos planetarios favorecerán muchísimo tu recuperación si padeces de problemas asociados con la espalda o la columna vertebral en general. En el área laboral, haz lo tuyo, no te excedas en tus responsabilidades y deja bien claro hasta dónde debes llegar. Las personas que te rodean hoy en tu trabajo pueden estar adoptando una actitud demasiado cómoda y causar dificultades en tus actividades laborales si en vez de dedicarte a hacer lo tuyo, te pones a hacer lo que no te compete. Debes priorizar. Menos mal que eres un signo tremendamente responsable y cuando te propones algo no sueles desviarte del camino, pero hoy precisamente prima esa situación. No te desvíes. En el área económica, si no quieres perder dinero ni tener complicaciones en tus asuntos económicos, debes mantener un pensamiento más claro y no confiar inmediatamente en aquellos contratos o proposiciones que tienen cláusulas poco convincentes. Si es tu caso, antes de firmar, consulta con abogados y especialistas calificados en ese tipo de gestiones, porque si no al final terminan siendo dolores de cabeza. En el área del amor, hay situaciones del pasado que continúan gravitando en tu vida sentimental. Es probable que en estos momentos se presente alguien que podría perjudicarte por ser una persona chismosa o conflictiva. No le des entrada en tu hogar a las personas enredadoras y así evitarás tener alrededor, bajo tu propio techo, a esa clase de energías, influencias o personas entrometidas. Si estás soltero o soltera, comprenderás cuál es el rol que estás desempeñando en una relación incipiente que promete mucho. Si estás conociendo a alguien que te gusta, a continuación veremos las compatibilidades para saber si existe mayor afinidad. En cuanto a la energía, hoy tienes la energía mediana, muy equilibrada y no debes preocuparte porque tendrás de sobra a lo largo del día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es tu ingenio y tu chispa que te envuelve con la iniciativa típica de tu signo. En negativo, lo que tienes que evitar es evadir una respuesta o irte por la tangente en lugar de enfrentar la realidad. Cuidado también con los rodeos y las vueltas a la hora de tomar decisiones determinantes e importantes. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con las personas del signo de Géminis tienes muy buena armonía, felicidad y momentos muy cómicos. En segundo lugar, con el signo de Cáncer, propuestas de futuro, iniciativa y proyectos laborales apasionantes. Y en tercer lugar, con Aries tienes también iniciativa y declaraciones de última hora. Nunca se sabe lo que puedes conseguir con alguien de este signo hoy. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero no olvides que solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Escríbeme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía y de bendiciones que te vendrán maravillosamente bien. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día, Tauro. ¡Hasta mañana!